¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Es un nuevo chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Antes de empezar mis chulas, me manché mi sudadera mientras que me estaba maquillando. Me iba a cambiar, pero no, me gusta mi outfit. I was so mad. Pero anyway, hoy mis chulas les quiero compartir con ustedes nuevas cositas que he comprado para decorar la casa. Les pregunté por Instagram, por mis Insta Stories, qué es lo que querían ver en el canal. Y muchos me dijeron, chula, cocinando con la chula, compras de decoraciones de la casa y moda y maquillaje. Así que ya tengo mis listitas. Y hoy decidí grabarles este video enseñando las nuevas cosas que he comprado. Porque siempre que les enseño algo en la casa, me dicen, chula, ¿dónde lo compraste? ¿De dónde es esto? ¿De dónde son tus tazas? ¿De dónde son tus decoraciones? Les quería enseñar. Vamos a empezar. Lo primero que les quiero enseñar, ¿dónde estoy? Ok, lo primero que les voy a enseñar es este. Y este es de Target. Esto lo tengo en mi cocina. El libro también es de Target. Y siento que si quieres decorar tu cocina, yo, a mí, si han visto mi cocina, no me gusta tener muchas cosas en el mostrador. Creo que así se dice, the countertop. Cosas muy simples, solamente lo necesario. Pero también quiero toques como de decoración. Y es muy fácil hacerlo con libros, especialmente libros como para cocinar. Este es el de Magnolia Table. Lo compré en Target. Creo que me costó como, dice $25, pero creo que lo compré en especial. So, esto es una manera fácil y súper bonita de decorar tu cocina. So, tengo este libro. Antes lo tenía así con un, como, como un base encima. Pero cambié la manera y compré este. Y les voy a enseñar. Este también es de Magnolia, de Joanna Gaines. Y es para poner libros en la cocina. Me encanta que es madera. Creo que me costó $19.99. The Target. So, todavía los tienen. So, si lo ven, cómprenlo. Está súper bonito. Y compren un libro que sea como, bueno, dependiendo de su decoración. Pero yo quería un libro que fuera como más tonos nutros. Y lo abrí a una página que se mira bonito. Que es como la cocina. So, hay verduras, platos, cuchara. Ah, no, no. Se ve súper bonito en la cocina. Y me encantó. Y, Ovi, el libro también tiene recetas. O puedes encontrar recetas de cocina. Que cocinar. Como miren, esta es una Greek pasta salad. Wow, looks delicious. Voy a hacer tal vez una de estas cositas para cocinando con la chula. Maneras de decorar, pero también que sean cosas que vamos a usar. Como un libro. So, esto me encanta. Y les recomiendo que si quieren decorar, como les dije, si quieren decorar su cocina. Esa es una manera súper fácil de hacerlo. La siguiente cosa que les quiero enseñar es este. Y este es de Target. También de Target. A mí me encanta comprar cosas en Target. Lo que es Target y HomeGoods son mis tiendas favoritas de comprar. Porque encuentras cosas súper bonitas y no muy caras. So, este está pesadísimo. Está súper pesado. A mí, pesadísimo. Y este de mis tiendas me costó, creo que $30. Y me encanta el color. Me encanta que está pesado. O sea, parece que cuesta mucho más. Se ve más caro de lo que es. Y este también. Este es parte de Studio McGee. Que es una línea que me encanta de cosas para la casa de Target. Hicieron una colaboración. Y esta me encanta. Me encanta el, como les dije, el tono. Es cerámica. Esto no se va a quedar aquí. En esta pared vamos a poner floating shelves. Les pongo una foto aquí que es como mi inspiración. Es lo que va a ser esta área. Y todo lo que ven, no todo, pero ciertas esas cosas vamos a decorar en esta parte. Y estos tampoco no van a estar aquí. Bueno, estos sí van a estar aquí. Pero van a estar acomodados bien. Me dejaron muchos comentarios en un vlog. Diciéndome, chula, tus cuadros están súper chuecos. Arréglalos. Cuando los quitamos de aquí, nomás los movimos ahí. Y los pusimos en unos nails que ya estaban en la pared. Y los colgamos. No se van a quedar así. Solamente quería ver como la visión. Si me iba a gustar. Pero el muchacho que va a venir a instalar esto. Después van a arreglar esto. O sea, no se preocupen, mis chulas. Todo tiene su razón, ¿ok? Esto tampoco no va a estar aquí. Nomás lo puse aquí para ver si me iba a gustar. Pero no quiero los shelves. Creo que se va a ver mucho mejor. Moviéndonos a la siguiente cosa. Este también es de Target. Miren qué hermosura. Aparte de Studio McGee. So, si ven cosas de Studio McGee, cómpranlas. Porque están súper bonitas. Este costó $20. Tienen uno un poquito más grande. Es como una jarrita. Tiene uno más grande. Creo que cuesta $30. Pero me encantó el tono también. Vamos a comprar como un console. Que es como... Casi como una banca. No banca. De ese estilo, pero mucho más alto que va a ir en la entrada. Y ahí voy a poder poner como libros. Y encima puedo poner esto. Aquí le puedo poner algo. I don't know. Hay diferentes maneras de cómo decorar. Y qué hacer con las cositas. Este es de Home Goods. Este lo compré para cuando tengamos días festivos. O si hay un cumpleaños. O si hago postre o algo. Y quiero acomodarlo aquí. Yo sé que viene con el vidrio. Pero la verdad cuando lo compré, ni puse atención. Cuesta $12.99. Me encanta cuando tenemos pies o pasteles. Ponerlo aquí. Galletas. Postres. Es como una manera de cuando tienes visita. Que tus postres o lo que sea. Se vea mucho más bonito y presentable. Y el vidrio la verdad. No me gustó. Ni lo quería. Porque como es tan grande. Toma muchísimo espacio. Y nunca uso el vidrio. Tengo otros. Tengo uno más chiquito. Creo que tiene el vidrio. Y nunca lo uso. No me importa que no compre el vidrio. Esta es otra cosita de Target. Este es de Casa Luna. De la línea Casa Luna. Casa Luna es una. Ya les he platicado. Es una de mis líneas también favoritas. Lo que es Casa Luna. Studio McGee. Threshold. Hearth and Hand. Creo que así se dice. Esas son mis favoritas. Siempre voy a buscar lo que tienen. Porque me gusta su estilo. Es como muy estilo de la casa. Y Casa Luna la verdad. Tienen todo para como tu cuarto. Lo que es como la colcha, almohadas, sábanas. Todo eso. Y todo lo que tengo en mi cuarto es de Casa Luna. Si no han visto esa línea. Búsquenla. Está muy, muy de buen material. Y no es muy cara. So, este es un oil diffuser. Estos palitos, Obi, los metes aquí. Y empieza a oler delicioso. Compré uno. Solamente uno. Porque no sabía si me iba a gustar. O si iba a oler. Entonces lo puse en el cuarto. Digo, en el baño. Y huele delicioso. Me compré otro. Y este es para mi estudio. Huele tan rico. El olor es clarity. So, si lo compran. Tengo velas de este. Y siempre que quemo las velas en la casa. Y alguien viene. Me dice, oh my God. ¿Qué es esa? ¿Qué velas es esa? Huele deliciosa. Huele deliciosa, mis chulas. Lo necesitan en su vida. So, si no han comprado nada de Casa Luna. Se los recomiendo al millón. Oh my God. No puedo parar de ver esto. Ah, se los recomiendo. Porque huele deli, deli. También las colchas. Las sábanas. Todo eso. Se ve súper bonito en la cama. Y no es muy, muy caro. Esta otra es una banquita que la compré en un flea market. Y esto es una banquita antigua. De madera antigua. Como pueden ver. Se ve súper, súper viejita. Es algo que siento que me pudiera haber encontrado en el rancho de mi nino. No sé por qué. Pero esta banquita me recuerda mucho a mi nino. No, la verdad no sé por qué. Pero siempre que la veo, me acuerdo a él. Me recuerda a él. Pero es madera antigua. Y lo hicieron en una banquita. Y me encanta. No sé. La verdad no sé dónde va a vivir esta banquita. Pero va a vivir en un lugar en la casa. Cuando le encuentre espacio, ahí la voy a poner. La compré y me encantó. Me encanta lo viejito que se ve. Me encanta la textura de la madera. Me encanta el tono. I don't know. Me gustó. Siento que tiene mucho carácter. Y son cosas que puedes poner de decoración. Y es algo como que, wow, ¿dónde me agarraste esa banquita? Y, I don't know. Se ve. I don't know. Se me hizo súper cute. Estos dos también son de Target. Pás, cuatelas. No sé qué broma. Ok. Estos dos también son de Target. Y esta es de Hearth & Hand. Cuando vi estos, me encantaron. Me encantó el tono. Me encantó la textura. Y dije, ¿qué le puedo echar a esto? ¿Cómo lo puedo usar? Porque me gusta muchísimo. Y decidí comprarlos para la oficina, para Allery. Y siento que estos van a estar súper cute para poner plumas y tenerlos en nuestros escritorios. O compré dos. Uno para mí y otro para Leslie. Estos costaron 10 dólares. Tienen unos un poquito más altos, pero esos no los iban a necesitar. O sea, compré estos chiquitos. Miren qué bonitos. Y luego tienen una textura súper bonita. El tono es súper hermoso. So, love it. La siguiente cosa que compré fue esto. Y esto es chiquita si tienen perfumes o si quieren poner sus cremas y en una manera que se va a ver bonito. Estos son perfectos para esto. La verdad, no sé para qué lo voy a usar. Ahí lo encuentro uso. Este costó 25 dólares. Este es de Studio McGee. Este es Studio McGee. Y esto es perfecto para poner tus perfumes, tus cremas, cosas que quieras como enseñar de decoración y que se vea bonita. Las puedes poner en estas. Me encantó el tono. Me encantó el material. Se ve súper, súper bonito. So, love it. También compré ese. Si van a comprar cuadros en Target. Ustedes saben, me encanta comprar cuadros, pero nunca ponerle fotos. So, si van a comprar cuadros. Este está súper bonito. El tono de la madera está súper bonita. No está muy roja. No está muy amarilla. Es como el tono perfecto. So, estos los tienen. Y esto creo que costó como 15 dólares. También compré este para ver qué le pongo. A ver si un día pongo fotos en mis cuadros. Me encantó el tono de la madera. So, compré este también. Estos, de hecho, fueron un regalito. So, como saben, estamos como arreglando afuera de la casa. Y compré unos como planteros. ¿Se dicen bien planteros? Grandes. Súper grandes. Son de 27 pulgadas. ¿Macetas? ¿Macetas? Planteros. Ok, macetas. Vamos a llamarle macetas. Son como de 27 pulgadas de alto, 17 pulgadas de ancho. Súper, súper bonitas. Aquí les pongo una. Les enseñé en Instagram. Se les pone una foto aquí. Y las compré en Shop Villa Rústica. Así están en Instagram. So, si quieren comprar como cositas como estas. Hacen todo como cerámica. Pero miren qué bonitos. Estos se ven súper bonitos. Como encima de un libro. Miren qué very cute. Obvio, de esta manera. Oh, my God. Es que no se va a caer esto. Si se me cae, voy a llevar. De esta manera. Miren qué bonito se ve. Y lo puedes poner encima como de un mueble. Encima de una banca. Donde ustedes quieran o sientan que se les va a ver bonito. Pero venden muchas cositas como estas cerámicas. So, síganlas en Instagram. Es un negocio pequeño. Es ella y su esposo. Y compramos esos de afuera. Que me enamoraron. Me encantaron. Y hoy les vamos a poner árboles de olivos. Sin los olivos. Solamente como el árbol, ¿verdad? Jardineras. ¿Jardineras? I mean, miren. Puse planters. Jardineras. Hoy nomás planteras. Macetas. Macetas, planteras. Y les digo, wow. Nuestro español al 100. Ok, so, jardineras. Nunca he escuchado esa palabra. But, anyway. Saben de lo que estamos hablando. But, yeah. So, si quieren ver todo lo que tiene. Tiene muchas cosas bonitas. So, me regaló esas y me encantaron. Bueno, porque ya me llegan los muebles de esta sala. Para decorar. Ya ordenamos nuestro sofá. Ya ordené la alfombra. Ya ordené el console. So, ya ordené muchísimas cosas. Solamente estoy esperando. El sofá no nos llega hasta mayo. El console creo que también mayo. So, tenemos tiempo. Que va a estar vacío esa área. But, estas cosas las quiero también decir. Este lo compré en Wayfair hace muchísimo tiempo. Ustedes lo quieren comprar. Lo tienen en Wayfair. Este es de Home Goodies. Ya no lo tienen. Porque lo compré hace tiempo. Y estas son de West Elm. Obvio, los vamos a arreglar. Ok. No se preocupen. Yo sé que todos están como paniqueados. Van a estar derechos. Van a estar más juntos. Van a estar como centered. No se va a ver así. Solamente que los pusimos ahí. Para ver si me iba a gustar. De la manera que yo me imaginaba este cuarto. O esta área. Pero, ya mis chicas. Esto fue todo de mis compras de la casa. Espero les gustó. Compritas de Target. De Home Goodies. Eso es todo, ¿verdad? Y vintage. Lo que compré antiguo. Que es mi banquita. Que me encanta. But, muchísimas gracias por todo su amor. Y su apoyo. Díganme si quieren ver más videos de decoración. Les puedo enseñar más. But, I love you. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.